¡Suscríbete al canal! Problemas técnicos, problemas de internet, pero igual tratamos de superar todo ello para aún seguir y realizar nuestra entrevista al señor Martín Malco. Y él está encargado de un proyecto que él ha realizado ya hace muchísimos años. Es un proyecto bastante único porque está enfocado más que nada en el apoyo, en la crianza y es un albergue. Es un albergue para gatitos, para perritos y es el muy conocido y uno de los albergues más famosos de este país, el albergue Can Martín. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Ahí está terminando de atender a mis hijos. Ahorita están descansando después de su comida, así que hay que aprovechar el momento, ¿no? Gracias por la invitación. Martín, ¿cuántos hijos tienes? Ahorita tengo alrededor de 300 perritos y entre 50 y 60 gatitos. Todos han sido rescatados de la calle, algunos que han abandonado en el albergue. Con diferentes casos, diferentes historias, bueno, pero todos tienen un denominador común, ¿no? Que es el abandono, el maltrato de la gente que no esteriliza a sus mascotas. Y eso hace pues que muchos de ellos terminen en la calle. Y nosotros, en lo que podemos, tratamos de ayudar, ¿no? ¿Recuerdas a tu primer hijo? Claro, el primero que tuve se llamaba Fido, Fido Dido. Yo en esa época vivía en Miraflores, ¿no? Con mi familia. Me lo regalaron a los 18 años. Me dijeron que era un cruce de Doberman. Bueno, tenía espacio como para tener un perrito mediano. Pero conforme fue creciendo, me lo dieron a los tres meses. Entonces, conforme fue creciendo, iba creciendo más y más y más hasta que terminó siendo un perro gigante, ¿no? Y bueno, al final el veterinario me dijo que era un cruce de gran danés con Doberman. Este perrito me duró 20 años. En realidad fue mi primer hijo, el que mayor tiempo hubo vivido conmigo. Y por quien, bueno, cuando se fue, pues, ¿no? Tú sabes, es una tristeza horrible. Es perder un hijo después de 20 años de tenerlo desde bebé hasta que fue creciendo. Todas las experiencias que tuve con él me enseñó muchas cosas en cuanto a la tenencia de las mascotas, ¿no? Él fue, se podría decir, el pionero. Pero, bueno, es parte de la vida, pues, ¿no? Tener una mascota y que con los años se vaya. Lastimosamente nosotros vivimos más años que ellos, por eso que tendemos que sufrir ese dolor. Pero conforme fui rescatando más perros, fueron llegando más perdidos en mi vida. Ese dolor se fue haciendo un poco más fácil de sobrellevarlo. Porque está, como que te vuelven a atrapar con su cariño, ¿no? Con su ternura, con su amor incondicional. Los perros rescatados de la calle, los mestizos, son muy agradecidos. Entonces ellos hacen, pues, que tú peres en casi todo el dolor que has tenido al perder a un perrito, ¿no? Aunque nunca lo olvidas, porque siempre va a estar dentro de mí. Pero, bueno, ya tengo que asumir, pues, que es parte de la vida, ¿no? Sí, eso es algo que es difícil asumir para mucha gente. Porque siempre he escuchado de muchas personas que a veces tienen como el trauma de que tuvieron una mascota alguna vez. Y la perdieron, ¿no? Y a veces es muy difícil tener la segunda mascota, ¿no? Porque, como tú mismo lo dices, ¿no? O sea, su tiempo de vida es muy breve, ¿no? O sea, es mucho cariño, mucho amor, pero en muy poquitos años, ¿no? Y a veces uno nunca termina de aceptarlo porque es rápido, ¿no? Lo conoces, 10, 15, 20 años ya es bastante, ¿no? Tú lo sabes, 20 años es bastante. No, es demasiado. Los perros de ahora, por lo general, viven un promedio de 15 años, ¿no? El que yo tuve, en realidad son uno de los pocos perros que viven tantos años. Es un perro de longevo, ¿no? Y hay personas que cuando pierden un perro ya no quieren adoptar otro porque saben que es un dolor muy grande, ¿no? Sí, sí, eso es. Pero yo les aconsejo que, más allá de, bueno, guardar de repente un luto durante un tiempo, tener otra mascota en casa porque eso es una salera de la vida. O sea, es más fácil superar un dolor teniendo a alguien que te va a querer, que te va a demostrar tanto cariño, que va a convivir contigo, va a jugar, ¿no? Todo ese tipo de cosas te ayudan a superar esa mala experiencia, ¿no? En ese proceso en el que tuviste a Fido, tu primera mascota, ¿llegas a la idea de crear un albergue? No, 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 no fue así. Cuando ya yo me independicé de mi casa, me fui de la casa familiar, tenía cerca de 30 años y me fui con él, con Fido. Ya viviendo solo tenía, bueno, la posibilidad de poder tener otra mascota, ¿no? Porque cuando vivía con mis padres no me dejaban tener más perros. Entonces, ya solo se me cruzaba por el camino un perrito abandonado, un perrito enfermo y así casos por el estilo. Yo los recogía, los curaba y tratarles de conseguir el hogar. Pero te estoy hablando ya de hace más de 20 años, ¿no? Entonces, en esa época no había muchos perros en la calle, pero sí, no había Facebook, no había cómo difundir las adopciones, no había cómo darte a conocer para que la gente de repente pueda adoptarnos fácilmente. Simplemente era a través de conocidos, pasando a la voz ahí entre los amigos, la gente. Entonces, todo era mucho más complicado. En el lugar donde yo me mudé, que era una habitación grande, pero bueno, tampoco era para tener tantos animales, llegué a tener cerca de seis. Y una de ellas, que era una pitbull que habían abandonado en la calle preñada, yo sin saber la recogí, tuvo sus crías conmigo, tuvo 11 cachorros, más los cinco que tenía ya eran 16. ¿En un cuarto? O sea, en un cuarto, te imaginas, ¿no? Entonces ya de ahí, no. Solamente tenerlos el tiempo adecuado para poder darlos en adopción, los cachorros. Pero para no tener problemas tampoco con la dueña, porque en esa época tampoco Miraflores hacían tanto problema como ahora. Ahora tú tienes esa cantidad de perros y te botan con todo. En cambio, en esa época no. Entonces, aparte que la gente me conocía, los vecinos me conocían, que yo ayudaba a los perritos, como que me soportaban, ¿no? Pero lastimosamente tuve que mudarme para yo no tener ese inconveniente, ¿no? De que tenga que llegar al extremo de que la gente se queje, de que venga el serenazgo, el municipio a molestar, todo eso. Y me mudé a Surquillo. Y en Surquillo estuve en una casa más amplia, de dos pisos. Más o menos tendría sus 130 metros, con azotea. Y bueno, Surquillo es una zona donde hay más perros en la calle que Miraflores. Entonces, en esa casa llegué a tener cerca de 70 perros. ¿Tú mismo eras el que recogía a los animales? Yo era el... No, no siempre. A veces me llamaban para pedirme ayuda, para que yo vaya y los recoja, ¿no? Con el compromiso de que esa persona que me avisaba se iba a ser responsable de su alimentación, de sus vacunas, de su destilización. Pero al final nada. No, no, al final nada. ¿Te lavaban las manos? Sí, entonces yo, pucha, más que todo por los animalitos, me quedaba con ellos, ¿no? Y mi vida se me fue complicando, pucha. Porque yo he tenido... Siempre he sido independiente, tenía mi negocio, trabajo solo, independientemente. Pero eso me empezó a ocasionar problemas, ¿no? Problemas que me hicieron, pucha, pasar momentos terribles. Y sobre todo cuando ya tuve que dejar la casa donde estaba, porque ya estando en Lima era imposible que puedan soportarte con tantos animales. De ahí me fui a Ñaña. En Ñaña ya no recogía perros porque era lejos. Bajaba todos los días a trabajar a Miraflores. Y en Ñaña llegué a estar cerca de ocho meses, en donde pude dar en adopción a la mayoría de los que tenía. Y me regresé a Surquío solamente con mis ocho perros, que eran míos. ¿Y los setenta que tenías antes? No, se fueron dando en adopción, como te digo. Se fueron dando en adopción. Se demoró un tiempo, pero como ya no recogía perros porque estaba lejísimo, y aparte estaba complicadísimo. Este... Me quedé con ocho, que eran los míos. Me los trajo a Surquío, y en Surquío, en ese lugar que estaba, llegué a tener como veinte perros. Pero no pasaba ese límite, ¿no? Para no volver a estar en el mismo problema que antes. Entonces, como que de los veinte, daban adopción que tenía quince, dieciséis, o a veces no salían, llegaba a tener veintidós, veintitrés, pero era un promedio de veinte perros. Hasta que... Me ofrecieron un lugar en Surquío también, un lugar amplio, de más o menos trescientos metros, en donde me fui con mis veinte perros. Pero, lastimosamente, es... La gente, cuando se entera de que en ese lugar hay un albergue, ya van y te empiezan a dejar animales en la puerta. O te tocan la puerta, para decirte casos extremos, que hay un perro atropellado, que han abandonado a un perro. O van y sencillamente te lo dejan amarrado, ¿no? Entonces, en ese local volví a tener cerca de ochenta animalitos. O sea, ya ni siquiera buscabas. Ya la gente se... No, yo no... Se agenciaba a tu dirección y te los dejaba de frente sin avisarte. Te pasaban a la voz, te pasaban a la voz. Entonces, de ahí, ya en esa época fue que ya salía el Facebook, recién aparecía el Facebook. Una amiga me ayudó a abrir una página de... ¿En qué año sería más o menos Martín? A ver, te estoy hablando hace diez años atrás, más o menos, ¿no? Ahí, ¿qué nombre llevaba? ¿Albergue? ¿Ya tenía el nombre? Sí, ahí tuvimos que ponerle un nombre, pues, para abrir una página, ¿no? Ahí es donde nació lo de... Ah, bueno, te cuento lo de la anécdota del nombre Can Martín. Ese nombre me lo puso Claudia Cisneros, la periodista. Ella... Yo la conocí cuando estaba trabajando con una amiga en un pequeño albergue Miraflores. Y Claudia vivía al costado de ese pequeño albergue. Entonces, a ella le encantaban los perros también. Ella es muy buena en ese aspecto. Bueno, en todo, en realidad fue muy buena persona, Claudia. Entonces, este... Me dijo para ver si yo podía sacar a su perro. Era un pitbull de más o menos un año. Ajax. Nunca me voy a olvidar de ese perrito. Este... Entonces yo empecé a sacarlo a pasear en las noches, temprano. Hasta que empezamos a tener una... Una relación, se podría decir, así amical, ¿no? Porque... Frequentaba la casa, lo sacaba al perro. Yo me hice muy amigo con el animalito. Entonces, un día ella saca un artículo en La República, que era el periódico en donde estaba... En donde escribía en esa época, sacó en su columna. Me llama por teléfono y me dice, Martín, quiero que leas mi columna. Le digo, ah, ya, voy a ver. Compré el periódico, veo su columna, y tenía como titular, Can Martín de Lima. Ah, de... Por... En vez de San Martín, pone Can, ¿no? De perro. Pone Can Martín de Lima y describe la labor que yo hago, cómo me conoció y todo eso. Bueno, de ahí de Surquillo me fui a Chosica. Ya con el nombre de la página, y en donde yo publicaba las fotos, el trabajo que hacía, y logré cierto movimiento en cuanto a adopciones, pero el problema que siempre ha existido es que la gente no adopta perros adultos, ni perros mestizos, ¿no? Ahora un poco como que está cambiando eso, pero antes no, antes la gente prefería perros chiquitos. Hasta ahora también hay gente que quiere perros bonitos, perros tiernos, de cachorritos, que no crezcan mucho porque viven en departamento. Entonces, eso hace que esto sea un poco más complicado, ¿no? Entonces, es por eso que los perros que entraban, ya adultos o grandes, no salían, se quedaban conmigo. Entonces, bueno, ya son mis perros, ¿no? No me queda otra cosa. En Chosica estuve como cuatro meses, porque igual no estábamos en una zona donde podíamos estar tranquilos. Siempre se quejaban la gente por la bulla, sobre todo, porque ladraban y todo. Y de ahí fue que me vine a Cineguía. No en el local que estoy ahora, sino he estado en cuatro lugares diferentes dentro del distrito. El primer lugar que llegué cuando vine a Cineguía, eso sí, para mí, que ha sido la historia más complicada, la historia más complicada del albergue, o sea, la mía, con todos mis hijos. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque llegamos por necesidad a un lugar que estaba muy apartado del centro de Cineguía, en donde podías llegar en moto, pero para que salgas no había movilidad, porque estábamos en una zona... A ver, te estoy hablando de Pampatinajas, no sé si conocerán. Es una parte donde es... Es Camino a Borochirí, ¿ya? Camino a Borochirí, una parte que es todo casi desértica, no hay pista, todo es trocha, no hay agua, no hay luz. Pero tuve que llegar a ese lugar porque no tenía en qué lugar me recibieran a mí con tantos perros, ¿no? ¿Cómo llevabas a los perros, ah? ¿Tenías un amigo? En camión, siempre en mi mudanza han sido en camiones, uno o dos camiones para ellos y el otro para mí, mis cosas. Bueno, las pocas cosas que tenía porque ahí siempre terminan destrozándolos ellos. Entonces, esa parte fue muy triste porque prácticamente a los perros los tenía en la mañana, más que todo solos porque yo tenía que salir a trabajar. Pero aparte de eso, movilizarme yo era complicadísimo. Tenía que caminar desde las tres de la mañana, salía del lugar a las tres de la mañana para estar a las cuatro y media en el hóvaro de Cineguía. Cosa que de ahí recién podía tomar un carro que me llevara a mi trabajo, o sea, a Miraflores, ¿no? Todos los días era eso, caminar hora y media. En el frío, la lluvia, la niebla, porque era una época de invierno, me acuerdo muy bien. Y yo te juro que a veces me iba con el corazón en la mano pensando ojalá que estén bien, están solos, llegué a tener un muchacho que me ayudaba, al menos a cuidarlo. Pero no es lo mismo, ¿no? Porque yo a donde yo me haya ido, a donde yo me haya mudado, a donde yo haya decidido quedarme con ellos, siempre he estado con ellos. O sea, no es que el albergue que sea la casa de los perros y yo tengo otro lugar, no. La casa, el albergue, es mi casa, es nuestro hogar, ¿no? Es donde viven ellos, es donde vivo yo, es donde, bueno, si tú también tenés en cuenta que en mi cuarto pues tengo un montón de perros que al final cuando me despierto todos están encima mío. O sea, es una historia bonita para mí, pero mucha gente dirá, oh, ¿y qué hacen con todos los animales, no? Pero bueno, en fin, creo que uno nace con cierto, no sé, llamarlo don o llamarlo de alguna manera, ¿no? El querer de esa manera ellos, sacrificar tanto, ¿no? Porque de haber estado en Miraflores con una vida cómoda, en cierto modo, y llegar a un lugar inhóspito, desértico, se podría decir en los cerros y con muchas carencias, ¿no? Porque no hay agua potable, no tenemos luz. Entonces, la luz yo la conseguí por medio de paneles, que tuvo que hacer un gran esfuerzo. El agua con cisternas. Acá, el lugar donde estamos, como no hay agua potable, todo lo conseguimos con los camiones cisternas, que vienen y traen el agua. Me sale mucho más caro, imagínate. Cada semana vienen a dejar el agua, me sale como 120 soles. Imagínate un mes, ¿no? Y en verano es peor, porque toman más agua todavía que en invierno. Entonces, sacrificar parte de mi vida, también mi vida social, mi vida emocional, bueno, sentimental, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Porque escogí quedarme con ellos, en cuidarlos, y si ya empecé una labor, pues terminarla, ¿no? Ahora, lo que estoy viendo es que esta historia de rescatar perros o de que te abandones perros en el albergue es lo que nunca va a acabar. Si yo fuera inmortal, viviría para toda mi vida cuidándolo, ¿no? Pero tengo que asumir que yo en algún momento me voy a tener que ir. Es por eso que estoy tratando de terminarlo de la asociación, formalizarlo completamente. Tengo un terreno de 5.000 metros que quiero habilitarlo, quiero cercarlo, por lo menos, para que ese sea el lugar definitivo de ellos, ¿no? Su casa propia, se puede decir, para que ya no, en caso yo no esté, pues nadie los vote, ya es de ellos, ¿no? Y ya con la asociación formalizada, con gente que quiera trabajar conmigo, que realmente quieran, no gente que quiera entrarse por el momento, sino gente que sí yo conozca y que, bueno, yo sé que van a continuar la labor que yo hago. Ese es el objetivo, en realidad, ¿no? Esa es mi finalidad, terminar de hacer todo eso para que estar seguros de que cuando yo no esté, pues ellos también tengan un lugar donde estar, sigan cuidándolos, tratar de que les consigan una casa, y bueno, todo eso, ¿no? Y esperemos, pues, que logre hacerlo. Ya como asociación, puedes tocar puertas, puedes pedir donativos, y muchas puertas se te abren porque es recíproco, pues, ¿no? Te donan algo y tú le das un certificado de donaciones. Entonces, no pierden ellos. Y es más fácil que te puedan ayudar en cuanto a alimento, medicinas, cualquier cosa, ¿no? Las grandes empresas te pueden ayudar porque tú les estás ofreciendo esa alternativa. En cambio, ahora como estoy, es un poco difícil, es un poco difícil conseguir los ingresos. Yo dependo mucho de las donaciones que la gente de amigas o gente de la página que se interesan en lo que hago, que me siguen, ¿no? Que a veces me donan comida, o a veces nos donan el efectivo para comprarlo directamente a las empresas que me están apoyando. En este caso, es American Pet que me dan un alimento premium. Para que mis perritos estén bien alimentados. A Grover Márquez también me ayuda un montón en cuanto a lo que es medicina, a lo que es desparasicaciones. Y por ese aspecto tengo amigos, gracias a Dios, que me están ayudando. Pero aún así es la ayuda que nos llega es muy poca en relación a lo que nosotros consumimos, ¿no? Nuestro gasto mensual en alimento es casi 15 mil pesos. es solo en comida. No hablemos de agua, no hablemos del alquiler, porque ahorita estoy en un lugar alquilado, ni siquiera es propio. Cuando hay que estilizar mascotas, o cuando hay un perro que no está como que quiere llevar al veterinario. Es de esos casos públicos pidiendo ayuda y a veces nos ayudan y es, bueno, es la de mucho caro. Por eso digo, siempre la gente cuando se aconseja estilizar, cuando se aconseja que estén vacunados para que no sean enfermes, porque hay gente que cuando su perro se enferma y no los llevan al veterinario, los botan, ya, que se mueran en la calle. Y esos perros es lo que muchas veces llegan al alberto, o se cruzan en mi camino. Enfermos. Y yo no, me da pena dejarlos, ¿no? Entonces los recojo y es un gasto extra que tienes que asumir. Martín, Martín, hay muchos, hay muchos jóvenes que yo veo que se animan a ayudar también a mascotas o a rescatarlas, ¿no? Gatitos, perritos. Justo vi un gatito hace un rato detrás tuyo saltando. Arturo. Ah, Arturo se llama. Y, veo que ellos a veces tienen la intención de recoger una, buscarle un dueño, ¿no? Y así como tú, comienzan con uno, dos, tres, y muchos tienen la idea de crear también sus propios albergues, ¿no? Tú debes haber visto de que aparecen más albergues también más pequeños o quizás que no tengan la proyección que tiene Can Martín, que ya es un albergue que está a un paso de ser una asociación. Pero, ¿qué le recomendarías a las personas que recién se quieren iniciar en esto, ¿no? ¿Qué errores tú cometiste o quizás qué cosas no les aconsejarías hacer a personas que recién están pensando en esto de tener más de una, dos, tres o más de cinco mascotas sin pasar a ayudarlas? Bueno, eso sí lo tengo claro a todos con quien converso en ese aspecto siempre les digo, ¿no? Les aconsejo que si quieren lograr algo algo grande y que tengan las posibilidades de poder ayudar a más animalitos primero empiecen por formalizarse. En mi caso yo hice todo al revés. Yo me llené de animales y después cuando quería formalizarme todo se complica porque no tienes fondos porque todo es dinero es tiempo es, o sea, implica ciertas cosas que tú con la cantidad de patronos que tienes se te va a hacer más difícil. En cambio si tú te formalizas primero creas la asociación tienes un respaldo ahí y un local sobre todo ahí recién vas a poder tener animalitos para que los puedas ayudar de la mejor manera, ¿no? Y otra cosa que también cuando me dicen ah, yo también quiero abrir mi albergue señores usted cómo ha hecho explíqueme que yo quiero y yo le digo mira uno puede tener muy buenas intenciones pero lo primero que tú tienes que estar seguro o segura es que vas a tener esa dedicación que es ese tiempo porque no es lo mismo vamos a tener 10 perros 20 perros no un albergue es eso que tienes que llenar más porque la gente igual te lo va a abandonar o no sé tú tienes que estar preparado con eso porque yo conozco muchas personas que han empezado la labor y han tirado la toalla así como han tenido un lugar donde tenía perros llegó un momento que dijeron no, ya no puedo más y cerraban el albergue y los perritos bueno en la mayoría de los casos viejos que ya nadie los va a adoptar los dormían u otros bueno por ahí que lograban conseguirle casa o qué sé yo ¿no? entonces para no estar en esos en esos casos es mejor empezar por el comienzo formalizarte crear una asociación o algo así que tenga el respaldo que tú vas a poder continuar con una labor que es bien sacrificada porque no es que tú vas a estar con los perros una hora dos horas no vas a estar todo el día si es que realmente quieres que estén bien y como también conozco casos de personas que crean una asociación y meten a personas que trabajen mientras ellos están haciendo otra cosa cuando entran al albergue los perros ni se les saltan ni le harán cariño ni nada porque como no lo ven al dueño ¿no? sino los cuidadores y hay que tener también cuidado con los cuidadores porque si hay gente que solamente porque le vas a pagar van y te cuidan perros pero al final no sabes cómo los tratan es por eso que yo dije no yo mismo tengo que hacer eso entonces ahora solamente tengo una persona que me está apoyando pero vieras y siempre cuelgo videos que cuando yo estamos yo entro donde están los perros a limpiar o algo a darles de comer todos se metieran encima todos quieren jugar todos quieren hacer esto o sea vieras el cariño que te tienen es una forma de agradecerte por todo lo que haces por ellos entonces es increíble en verdad yo empecé esto porque si me gustó me gustan todo tipo de animales todos y si pudiera la posibilidad yo tendría mi granja no solamente de perros también de vacas caballos de todo pero ahora solamente tienes perritos y gatos tengo perros y gatos no no perros y gatos no puedo tener más ya si de repente en el terreno más grande podría ser pero bueno eso ya se verá en su momento ¿no? ¿has tenido otros animales en los años que ha tenido Can Martín? cuando no como albergue no pero cuando vivía en la casa con mis padres hemos tenido palomas pericos hemos tenido este conejo me acuerdo que tenía un conejo que una tía me regaló pero mi mamá lo había recibido para comerlo para o sea pero yo no dejé que se lo comiera ni hablar entonces el conejo al final se quedó conmigo como yo vi la la idea de que en cualquier momento se lo iban a a desaparecer el conejo no lo regalé no quería verlo la olla el plato claro si me imagino cuando ya tienes ya como mascotas imposibles claro pues pero bueno la gente a veces ve conejo o lo cría para comerlo o los cuyes también ¿no? pero no era mi forma entonces eso es lo que yo siempre les digo ¿no? o sea piensen bien antes de crear algo si quieren si están ya seguros de que lo van a hacer háganlo pero formalícese primero y después tengan un local y ahí ya puedan ustedes tener sus mascotas Martín nosotros aquí en el programa tenemos un segmento que rompe con toda la entrevista y es un segmento muy simple se llama el ojo que pregunta ya es un segmento donde yo no te entrevisto sino que tú al azar vas a elegir una pregunta de las 99 que tenemos son preguntas ya pregrabadas ni siquiera vas a escuchar mi voz si no vas a escuchar otra voz que te está haciendo la pregunta pero para eso me gustaría que primero elijas un número del 1-99 y recuerda son preguntas bastante variadas que a veces no tienen nada que ver con la entrevista con la labor ya ya te digo un número claro el 22 este podcast a veces es morboso y ni tú te escaparás de ello tómate tu tiempo y dime cuál es el nombre del telo más raro que has entrado la única vez que he ido a un hotel ha sido cuando en medio de viaje pero raro raro no de repente que se me viene a la mente la cabaña pero sí eso mientras no sea el albergue no no es que no es telo es un hogar una casa vamos Martín otro número por favor a ver el número 50 la vida te trae muchas experiencias y espero que tu respuesta se cumpla ahora dime qué país te gustaría conocer y por qué mira el país que me encantaría conocer es Nueva Zelanda porque he visto que tiene unos un paisaje un bosque o sea a mí como me gusta todo esto que es del ambiente que me gusta vivir así en un lugar con mucha vegetación veo ese país y es uno de mis sueños conocerlo no sé si me alcanzará la vida pero de repente un tour fotográfico oye pero Martín cómo podrías hacer tú para viajar o para estar fuera de tu albergue es casi imposible para ti tomarte vacaciones o periodos largos definitivamente es difícil es difícil es imposible tendría que haber otro Martín como tú que se quede a cuidar a esos perritos como tú los cuidas claro de repente también cuando ya esté todo organizado como te estaba comentando cuando ya esté caminando la asociación y todo eso y haya personas que se encarguen también ya no solamente yo sino Martín te atreves a otra pregunta más del ojo que pregunta a ver a ver elige un número cualquiera del 1 al 99 55 mi edad elegiste la 55 y hasta yo quiero responderla vamos dime quien es tu músico o banda favorita músico bueno mira yo soy una persona muy romántica me gustan las baladas y uno de mis cantantes favoritos es Alejandro Fernández te gusta más la música bien romántica pero tú eres así romántico o tienes tiempo para el amor para el romance aún Martín yo soy romántico desde que nací creo no sé pero desde niño siempre toda mi vida romántico y soñador también haber creado un albergue tan grande romántico soñador sentimental emotivo bueno soy acuario de repente por eso como que no me gusta mucho este en este tema porque hay cosas que a veces me quiebran hay cosas que también puede ser el mismo trabajo que tengo la labor que realizo diario pero a veces no es que me deprimo pero siento no sé pero entonces ahí no me pongo romántico me pongo a escuchar música me pongo a hacer esto y bueno hasta que te me pases pero aunque no creas los perros son mi mejor terapia estoy trabajando me olvido disfruto con ellos me ven triste se metieran encima me laven la cara ellos son los únicos que puedan reconfortarte dejas de lado tantas cosas de repente si yo hubiera llevado un día solo sin perros ahí sí sería trágico pero con ellas no con ellas todo es diferente tú cuéntate antes de los 18 antes de Fido ¿algunas te habías proyectado o pensado cómo ibas a ser de grande cuando eras adolescente? mira yo de joven era muy hasta los 16 17 años era muy introvertido era de colegio a mi casa y de mi casa al colegio cuando empecé a salir de ya a estudiar fuera de casa más allá del colegio que había terminado 17 años más o menos como que se empezó a abrir el mundo hacia mí conocer cosas nuevas que no conocía gente mayor y bueno y es lo que todo lo que implica ¿no? después cuando ya empecé a trabajar peor se me fueron los rostros sociales con diferentes personas las compañías tener que hablar con gerentes eso como que hizo que mi timidez que todo se fuera superando que fuera un poco más abierto empezaron las reuniones sociales salía con amigos el fin de semana o sea de lo que no hacía nada de joven o sea ¿no? de adolescente a cuando empiezas a ser joven y te presentan cosas nuevas como que te emocionas y le agarras el gusto ¿no? este era de las personas que solamente pensaban en el momento el vivir el día a día no el de que mañana voy a hacer esto o me voy a proyectar en esto no trabajaba en el día vivía ese día y no sabía lo que iba a pasar el día siguiente así como este como decir pues ¿no? o sea si mañana me muero y no he disfrutado mejor lo disfruto hoy día y si mañana me muero ya disfruté pues ¿no? algo así pero aunque no lo creas ¿no? ya con los perros me hicieron cambiar yo a todo el mundo le digo ellos cambiaron mi vida ¿no? en realidad yo era muy muy bohemio era muy este hasta a veces pues no no pensaba lo que hacía ¿no? pero porque en realidad no tenían una meta no tenían un fin no tenían un norte como estoy con ellos cambió todo con ellos primero porque mi lucha mi objetivo siempre era tenerlos bien conseguir lo que necesitaba para darles de comer para que estén bien ¿no? y a ese era una responsabilidad que había asumido y tenía que cumplir como sea entonces eso fue poco a poco nos fue haciendo cambiar lo otro fue que su conocer descubrir tantas cosas lindas que tienen los perros por dentro que te lo demuestran a diario no son interesados para nada te quieren con un amor sincero puro no ellos no les interesa si tú le das o no le das ellos siempre están detrás tuyo porque tú eres su papá su hermano su hijo ¿no? yo siempre he hecho que dentro de acá del albergue tengo esas tres cosas puedo tener hijos los perros chiquitos puedo tener hermanos perritos que ya son adultos y puedo tener padres los perritos viejitos que así en sus diferentes etapas de la vida me enseñan de todo tú crees haber conocido un animal pero cada día te sale con algo nuevo ya empecé con esa labor y me quedo en eso también dejé de lado la vida social mis amigos me llamaban para salir vamos acá vamos allá no puedo no puedo no puedo hasta que se cansaron y ya nunca más me llamaron algunos me mandaban a volar quédate con tu perro no vales y cuando cuando me di cuenta ya pues estaba solo bueno solo en el aspecto amigal exacto pero no estaba solo en el aspecto en cuanto a cariño amor a compañía porque siempre estoy acompañado de ellos entonces nunca me he sentido solo me sentiría solo si tuviera de repente si tuviera 10 perros ahí si me sentiría solo porque para haber tenido 300 pues nada Martín nosotros ya estamos poco a poco llegando al final de este episodio y de conocer un poco de ti y del albergue pero para terminar quiero preguntar ¿cómo están afrontando este año que ha sido la cuarentena la pandemia porque ustedes realizaban pues o participaban de la feria en Barranco trataban siempre de realizar formas de presentar a las mascotas para que la gente los adopte ¿cómo están lográndolo en este momento en esta época? sí mira es un tema que estamos ahorita complicadísimos la verdad las ferias que teníamos en Barranco en donde podíamos dar otra opción y también recabar fondos a través de la venta de productos porque tenemos allá un stand todo se ha paralizado la gente muchas personas que a veces que siempre o casi siempre nos podían apoyar también están con esas dificultades y algunos padrinos no están tampoco cumpliendo con el pago de su ahijado entonces ahorita estamos haciendo bueno vendiendo calendarios que hemos sacado de este año una amiga está haciendo una rifa por unos postres deliciosos buenazos que justo hoy día lo voy a publicar en las redes para ver si la gente puede apoyar con la compra de estas rifas bueno y ver la manera ver la manera de tener que salir adelante convocar pedir ayuda que la gente sepa pues que la vida no solamente conmigo en todos los albregues la vida se complica en esta época de repente a mí se me complica más por la cantidad de animales que tengo pero eso no significa que los otros también la están pasando bien todos la están pasando mal y entonces la idea es que personas de buen corazón nos apoyen nos digan Martín mira que eso normal yo estoy ofreciendo los calendarios incluso voy a dejarlos a su casa que están interesados y como uno puede contactarse contigo de que manera ya mira este a través de las redes estamos como albergue canmartin en el facebook en instagram estamos como albergue canmartin oficial o también en mi página mi perfil personal estoy como fernando martín malco pedroso y a través también del teléfono 9 70 8 6 12 13 ahí me pueden escribir por whatsapp o una llamadita para cualquier cosa si tienen algún tipo de alimento que donar y no pueden salir o no pueden venir hasta el albergue yo puedo pasar a recogerlos también en ese aspecto no teníamos problemas y bueno próximamente pues cuando o si quieren adoptar también o si quieren difundir la página para que la gente adopte también ayudan y ya próximamente estaremos ojalá que este fin de mes se levante un poco las ciertas restricciones para poder continuar con la feria porque es una manera de un apoyo que tenemos demostrar claro demostrar a los mascotas que la gente pueda ver realmente aquí mientras no adopten no podemos seguir rescatando exacto martín de verdad muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado por toda la vida que has pasado y que sigues pasando con tantos mascotas casi toda tu vida comenzaste bastante joven realmente te felicito por la labor que cargas porque es una gran labor que sientas mascotas también a los gatitos esa escena del gatito creo que la vamos a poner en nuestro instagram la que vi a tu gatito detrás tuyo saltando y nada conocer un poco más de tu vida martín de verdad muchísimas gracias por haber sido parte de este episodio dedicado al albergue can martín no a la gracia a ti te agradezco más bien porque sabes que todo lo que es difusión todo lo que es para ayudar al albergue para que nos conozcan para que nos apoyen te agradezco cualquier cosa estamos para para lo que quieras de repente algún día venir a visitar al albergue conocerlos o cuando quieras adoptar o te animes a tener una mascota también estamos para eso listo aunque si tengo también pero es un gatito esperamos poder ayudarte realmente difundir por favor no dudes en siempre enviar información para también utilizar nuestras redes y compartir y seguir apoyando también esta buena opción de lo que es la adopción adoptar animalitos que necesitan de familias o de gente y quitarnos un poco pues esa esa tara de solamente querer mascotas jovencitas o o de de raza como le dicen de raza exacto igual creo que no interesa mucho porque pues cuando nosotros vivimos en nuestra casa pues nuestra mamá su papá no nos quiere por nuestra raza o por nuestra edad sino nos quiere por el cariño que brindamos los buenos hijos que podemos ser entonces una mascota de la calle como tú lo decías muy bien a veces por todo lo que ha sufrido también en la calle te brinda bastante cariño cuando ya tiene un hogar ¿no? y es una mascota que casi ya no necesita ni siquiera de de mucha atención porque realmente ya ya respeta tu hogar ¿no? al saber que tú le has abierto la puerta para cuidarlo de todo lo que pasa en la calle ustedes están primero que son súper agradecidos te van a dar un amor incondicional segundo que ya están logrados no necesitas estar ahí ya están con sus con sus defensas altas nada más lo único que tienes es vacunarlo bañarlo desparacitarlo con pipetas antipurvas y ya tienes un perrito hermoso en casa nada más sonría a la cámara y vamos a tomar una foto yo te aviso en tres dos uno listo Martín estuvo muy buena la foto entonces esa ya la pondremos en las redes sociales del Recuerda de Entrevista Martín ya monstruos monstruos me lo pasas para compartirlo también para publicarlo se nota que te están llamando porque escucho un montón de ladridos así que con esto nos vamos y gracias a las personas que si en esa entrevista no se olviden de suscribirse de darle like ayúdanos a compartir que ya nos falta poquito para llegar a nuestros primeros mil suscriptores aquí en nuestro canal de YouTube y nos despedimos y sigan también al albergue Can Martín en sus redes sociales y adopta una mascota nos vemos chau 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 chau